Hola amigos, bienvenidos otro lunes al canal de Tita Lore Que pereza grabar, pero vosotros queréis un tutorial, pues un tutorial ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer, volvemos a hacer una funda de cojín Pero esta vez la vamos a hacer con cremallera invisible ¿Qué es una cremallera invisible? Pues una cremallera que por el exterior de la tela no se ve De tal manera que por el exterior yo solo veo como si tuviera una costura, nada más Entonces prácticamente no se ve y no se aprecia Se utiliza mucho, sobre todo en ropa, en vestidos de mujer se usa mucho, en vestidos de niña ¿Vale? En ropa de mujer y de niña principalmente ¿Para qué? Pues para ocultar la cremallera Son esas cremalleras invisibles que hay en la espalda que parece una costura Y que tú solo ves el cursor este para tirar del carro de la cremallera nada más Os voy a enseñar, mirad, esto es una cremallera normal Mira, ¿veis una cremallera normal? Por fuera los dientes se ven Entonces cuando yo ponga una tela Yo cojo una tela, pongo la tela y pongo mi cremallera Y los dientes se van a ver Esta otra es una cremallera invisible Mirad, este es el derecho de la cremallera Comparadlo con el derecho de la cremallera normal ¿Veis? Los dientes quedan Los dientes están por detrás Los dientes se ven en la cremallera invisible por detrás Pero por delante no, de tal manera que cuando yo haga la costura Cuando yo ponga mi cremallera invisible Solo se va a ver la costura Los dientes de la cremallera no se van a ver Las cremalleras invisibles no se ponen con el pie de cremallera normal Esto es un pie de cremallera normal Cuando yo me pongo a coser mi cremallera Yo pongo el pie de tal manera Mirad, que me acerco lo más posible Este pie tiene un tope Y yo me acerco lo más posible a mi cremallera Pero dejando siempre los dientes fuera ¿Vale? Y en cambio, donde lo he dejado aquí Esto otro es un pie de cremallera invisible Mirad la diferencia Este pie de cremallera invisible Por detrás tiene una ranura ¿Vale? Entonces esta ranura Yo la cremallera invisible siempre la voy a montar abierta Siempre Bueno, la otra también es conveniente Pero siempre De tal manera que Yo voy a meter La cremallera en la ranura Y ahí voy a ir cosiendo ¿Vale? De tal manera que Ahí el pie va a guiar la cremallera A través de la ranura durante la costura ¿De acuerdo? Bueno, voy a coger esta tela que tengo aquí Que es preciosa Mirad que tela tan bonita Tengo aquí Es una tela con un estampado étnico Pero tiene unos colores Yo no sé si la cámara le hace justicia Es preciosa Yo me hice un bolso con esta tela Porque la vi y dije Yo me tengo que hacer un bolso con esta tela Es que no me puedo resistir Me hice un bolso este verano de tela vaquera Lo he usado un montón Y ahora lo voy a utilizar para hacer El retal que me ha quedado Para hacerle una funda a Este almohadón que yo tengo aquí Es un cojín De 45 por 32 Tiene una medida muy rara ¿Vale? Yo he cortado ya la tela De más de 45 centímetros de ancho Le he dejado margen de costura De alto me sobra De altura me sobra Y tengo aquí mi cremallera invisible Entonces lo primero que yo voy a hacer Es coger la parte que va a ser La parte inferior del cojín Y voy a planchar Un doblez como de un centímetro Centímetro y pico hacia adentro Yo tengo esta tela Tengo la ventaja De que como es de líneas horizontales Pues me es muy fácil marcar Una línea horizontal En la que planchar Vamos, se marca solo Tengo el dibujo Que me guía Si tenéis una tela estampada Que tenga dirección Es decir Que tenga Por ejemplo Un estampado de flores Y que tenga arriba y abajo Tened cuidado siempre ¿Verdad? A la hora De De trabajar con el estampado Bueno Yo ya tengo aquí Mi Marca de un centímetro planchada Entonces yo ahora cojo Cojo mi cremallera invisible Abierta ¿Vale? Y cojo el derecho De mi cremallera Que es la parte En la que no se le ven los dientes Porque es una cremallera invisible Recordadlo Y lo pongo Sobre la tela Cojo este lado De tal forma Que los dientes Yo estoy viendo El revés de la cremallera Por lo tanto Estoy viéndole los dientes A la cremallera Y tengo los dientes Hacia arriba Y hacia el interior Del cojín ¿Vale? El borde De tela De la cremallera Me queda Al borde Rematado El cojín Esta tela La he rematado Antes de Antes de De nada Porque Es una loneta Que tira muchísimo hilo Y como es jacuar Encima Se va el motivo Es un desastre En ese aspecto Pero rematándola Es una tela preciosa Preciosa Ya lo veis ¿No? Bueno Pues yo ahora le pongo Un par de alfileres ¿Vale? Siempre Los dientes Mirad Al borde Del pliegue Que yo he hecho Los dientes Al pliegue ¿Vale? Los dientes Al doblez Que he planchado Ahí Y me voy a ir A coserlo Con mi pie Para cremalleras Invisibles ¿De acuerdo? Pondré mi pie En cremalleras Invisibles Y El pie Me guiará La cremallera Y me la coserá Justo 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 En el filo Que es donde yo la quiero coser Voy a hacerlo Y vuelvo Ah Perdón Antes de irme Voy a coser hasta aquí ¿Vale? Hasta lo que me deje El tope del carro De la cremallera Hasta aquí No voy a coser más por aquí No, no, no Voy a coser desde aquí Desde el comienzo De la cremallera Hasta que me deje El tope del carro ¿De acuerdo? Pues me voy a hacerlo Ahora sí me voy a hacerlo ¿Vale? Ya tengo cosida Mirad Mi cremallera Hasta el tope Donde me deje El carro de la cremallera Y ahora Mirad ¿Veis? Que cuando yo ponga La otra pieza No se va a ver La cremallera Bueno La vuelvo a abrir Se me había caído La otra Trozo de tela Entonces ahora Yo tengo Esta cremallera aquí Y ahora tengo que Coser La otra pieza aquí De tal manera Que esto Quede Así Así ¿Verdad? Bueno Pues entonces Esto quiere decir Que yo esta pieza La tengo que unir A esta cremallera Ahí Mirad Abro Me aseguro De que Las dos piezas De tela exterior Están los lados Alineados Y ahora Sujeto Con unos alfileres Voy a ponerle Decíamos que Asegurándonos De que el borde De la cremallera Este alineado Con el borde Del pliegue Que yo he hecho Voy a ponerle El otro lado Que es que yo soy Diestra Y estaba poniéndolo A la zurda Y así Claro Pues me complico Yo la vida Un montón Voy a coser Este lado De la cremallera Y ahora mismo Vuelvo Ya tengo Cosidos Los dos lados De la cremallera Y mirad Lo que pasa Cuando yo La cierro ¿Veis? No se ve Se ve Simplemente Como una costura Nada más Entonces Voy a coger Mis piezas De tela Voy a Estirar Voy a estirar Esto Estirar No Estirar Esto Le voy a poner Unos alfileres Estirar Estirada Estoy yo También Estoy yo De la olla Y aquí Mirad Levanto La cremallera Y le pongo Su alfiler Dejando que esa colita Se levante Ahí Y ahora Voy a ir a coser Desde aquí Hasta el final Y desde Este extremo Esta colita También que se levante A ver Levantate colita Desde este extremo Hasta el final Voy a coser Ambos lados De la cremallera Y ahora mismo Vuelvo Ya tengo cosida Mi cremallera ¿Veis? Como queda Cuando yo Extiendo la tela Y la cierro Listo No se ve Mi cremallera ¿De acuerdo? Por eso se llaman Invisibles Veréis Es que Tiene sentido Voy a abrir La cremallera Por completo La abro Ahí Bien Y entonces Ahora ¿Qué tengo que hacer? Pues terminar En el cojín Tengo que terminar Mi cojín Alineo bien Los dos lados Así Ahí estamos Y entonces Decimos que esto es el ancho Que son 45 Y que tengo 32 centímetros De altura Vale 32 Voy a medirlo aquí 32 Pues mira Justo aquí Fantástico Voy a coser el lateral Hasta estos 32 centímetros De altura Que me los marca Esta línea Esta Y entonces Voy a coser este lateral Y voy a coser Esta parte superior Y ahora Mido Y coso el otro lateral Ahora vengo Ya he cosido Los cuatro lados Pero por aquí Mirad Me sobra mucha tela Porque ya os decía yo Que de altura Me iba a sobrar un montón ¿Qué voy a hacer? Bueno Pues voy a cortar Lo que me sobra Le voy a dejar un margen Más o menos Como de un centímetro Un centímetro y pico Como tengo estas líneas horizontales Me es muy fácil cortarlo Esto lo guardaré Para hacer alguna carterita De esas Para el autobús O algo de esto Entonces ya lo tengo ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a dejar así? Pues no Porque mirad Mirad ¿Qué tengo que hacer? Rematarlo Recordad Que cuando trabajo Con telas de tapicería Sueltan mucho hilo Y si yo no dejo Margen de costura Y no remato Se me puede Yendo la costura Yendo la costura Y dentro de X Echarse a perder Un trabajo Y es una pena Que se Pues que una funda Se deshaga O se desmonte O le empiecen a salir Hilos por todos lados Porque no la hemos rematado Cuando hicimos el trabajo ¿Vale? Rematad Siempre las telas Siempre con un zig zag Para que no Se eche a perder Ni la tela Ni el tiempo Que le hemos dedicado Que da mucha rabia Dedicarle tiempo a algo Y que se eche a perder Por no haber rematado Las costuras Voy a pasar Yo tengo remalladora Ya sabéis Le voy a pasar El remate por el borde Pero podría hacer Simplemente un zig zag Y voy a coger Las dos telas No tiene importancia Ese aspecto Yo voy a coger Del tirón Las dos telas Voy a rematarlo Ahora vengo Ya he rematado Los cuatro lados Vamos Tres lados De mi almohadón Le he cortado Las esquinas En chaflán Para ahora Darle la vuelta Y que Salgan bien Se queden bien pulidas Y bien limpias Bien Mirad Aquí tengo costuras Que están rematadas En blanco Y estas están en negro ¿Por qué están en negro? Pues porque yo ahora mismo Mi remalladora La tengo enhebrada Con hilo negro ¿Y por qué estas están en blanco? Porque yo en su momento Cuando compré esta tela Y utilicé piezas Para hacerme un bolso El resto de las piezas Que no utilicé Lo que hice con ellas Fue rematarlas Y guardarlas Rematadas Siempre que tengáis Una tela como esta Que tira muchísimo hilo Porque esta tira más hilo Que una loneta normal Porque es un jacuar ¿Vale? Es un tejido tipo jacuar Tira todavía más hilos Se deshace Si la vais a guardar Y no sabéis Cuando la vais a volver a coger Rematadle Los bordes Que estén abiertos El borde que es el orillo No hace falta Porque trae su remate Pero los bordes Que se queden Digamos repelando Rematadlos Para guardarla Lo agradeceréis Luego cuando vayáis A utilizar la tela Os lo digo Absolutamente en serio No tenemos que cuidar Solo las cosas que hacemos Sino también Los materiales que compramos Es como tener unas tijeras Y utilizarlas Solo para cortar tela Y tenerlas convenientemente Afiladas Y llevarlas a afilar A engrasar Y ajustar el tornillo Cada vez que las veamos Un poco pochas Es lo mismo Es cuidar el material Pues si yo te he comprado Una tela preciosa Me he gastado el dinero Y la tengo almacenada La tengo que tener almacenada Correctamente ¿De acuerdo? La mejor forma de almacenar telas Es enrollarlas Es tenerlas hechas Un rollito Porque además así ocupan Menos espacio que dobladas Bueno Pues yo ya tengo Mi funda de cojín Con cremallera invisible Mirad Cuando yo cierro La cremallera Pues no se ve Y aquí tengo terminado Mi cojín Listo para ponerlo En la butaca Ya sabéis Si os ha gustado El tutorial Clicáis en me gusta O suscribís a mi canal Y lo compartís Por todas las redes sociales Slipk Bye